Queridos compañeros, yo quisiera más bien llamar la atención en el sentido de que los espacios que se pueden generar durante las sesiones de este plenario legislativo, independientemente de que estemos votando en un procedimiento abreviado, más bien rápido como este o no, son importantes. La negociación política se realiza de distintas formas, una con otras fuerzas políticas. Yo en receso se ha aprovechado para hablar prácticamente con los diputados y jefes de fracción de todas las fracciones que están aquí representadas. A veces los voy a buscar a sus oficinas, a veces esas reuniones de 5 o 10 minutos se producen en la mía o en la nuestra, a veces se producen en el cafetín, a veces se producen en un pasillo. Muchas veces las negociaciones no son con las otras fracciones, muchas veces las negociaciones son a lo interno de nuestras fracciones, en donde para establecer, digamos, una unidad en materia de una decisión, hace falta conversar. Entonces yo quisiera, en ese sentido, que tengamos todos tranquilidad, paciencia, comprensión, porque esos espacios para realizar convencimiento, para tratarlo internamente, los requerimos todos. Un día puede ser liberación, mañana va a ser la unidad o restauración, el PACPIN, el FA, republicanos, es decir, o don Eric tendrá que hablar con otra fracción, qué sé yo. Es una cosa consustancial al procedimiento parlamentario, y en ese sentido yo quisiera que todos tengamos paciencia, tranquilidad, porque forma parte de la elaboración, de las voluntades, de la conformación de las voluntades, para poder votar en democracia una ley que en este caso es trascendental, polémica, difícil, controversial. Como siempre cuando se trata de materia impositiva y de recorte del gasto público.